¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en Toluquita la Bella. El día de hoy es un día muy importante porque a la fecha del día 26 de octubre se va a estar haciendo la marcha más grande de todo Toluca, la marcha de zombies, el cual ya están acercándose, incluso les voy a estar documentando un poquito para que puedan ver esta aventura el día de hoy. Acompáñenme a ver mis amigos, ya viene el desfile y recuerden suscribirse, regalarme un buen like si es que les gusta el video y vamos a ver el desfile, la marcha más grande de zombies aquí en Toluca mis amigos. Estamos caminando, si ustedes pueden ver a mi espalda hay demasiada gente del cual todos vinieron a ver este desfile. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una foto Nada Gracias Va Espero les haya gustado el video Mis amigos, se suscriban, me regalen un buen like Y nos vemos en el próximo video Hasta luego